Hola familias, les habla Juan Rojas, profesor de informática. Vamos a estar haciendo esta clase para sexto grado, la clase contingencia de la segunda semana, semana 23 de marzo del 97. En esta oportunidad vamos a hablar del mundo de las contraseñas, ya que en la primera parte debemos hablar de las redes sociales y la responsabilidad y qué información tiene que ser pública y qué información tiene que ser privada. Vamos a hablar de cómo proteger nuestros usuarios, no sólo que lo puedan hacer los chicos, también que pueden ayudar a los padres y a los más grandes de la familia. Para ello, hice la propuesta de dos actividades que están pensadas para hacerlas en grupo, en familia. Bien, bueno, antes de entrar en el tema, como tal, hay unas novedades en la carpeta que se van a encontrar. Ahora las carpetas están subdivididas por semanas. Cuando entran, van a ver la actividad de la semana pasada y la actividad de esta semana del 23. Vamos con la semana del 23. En ella, vamos a ver la actividad. ¿Cuán segura es tu clave? Ok. Le tengo un ejemplo acá que dice que el abuelo Braulio Martínez nació en el 50 y su NI es ese. Recibió por correo de la tarjeta para hacer los trámites del banco de su casa. Pero debe crear una contraseña y no entiende mucho de eso. Ayuda a elaborarla. Ok. Quiero que piensen, conjunto de la familia, acá también que ayuden a los chicos también, a sus hijos e hijas, en pensar las normativas de la seguridad en claves. ¿No? Ya que estamos en la ciudadanía digital, es parte de un ejercicio que ya deben ir haciendo, a medida que van creciendo. Bueno, por ejemplo, Don Braulio probó crear las siguientes contraseñas, pero el sistema le dijo que no eran seguras. Ahí hay varias contraseñas. Después tiene que decir por qué considera que eran inseguras. Ahora yo voy a explicar algo acá. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, las redes sociales, los propietarios de las redes sociales, necesitan garantizar la privacidad de las publicaciones y la privacidad de las cuentas de sus usuarios, que son los que en realidad le dan la ganancia por aglomeración de población. Entonces, se toma muy en serio el tema de la privacidad. Para evitar suplantación de identidad o robo de contraseñas o robo de identidades, se colocan, se suelen colocar algunas limitantes o algunas recomendaciones de qué contraseñas no deberían ser. Por ejemplo, Braulio Nación el 50. Si Braulio coloca Braulio Mino el 50, es una contraseña muy obvia que puede ser robada o puede ser fácilmente encontrada. ¿Por qué? Porque coloca el nombre y un dato de nacimiento. ¿Qué sucede? Como les comentaba, las redes sociales, como se toman muy en serio, ellas ponen, una de las limitaciones es no colocar datos personales, no colocar sus nombres personales en las contraseñas. También, ya hay dispositivos de desencriptación que pueden hallar una contraseña en un lapso menor de media hora. Entonces, se sugiere también combinar letras con números, mandíusculas y minúsculas y caracteres especiales. Es por eso que las redes sociales toman medidas de que las contraseñas vayan siendo un poco más complejas, un poco más difíciles de desencriptar, de descifrar. Bueno, les dejo con la primera. Los tips que les doy para resolver este ejercicio es que por lo general en las redes sociales no se dejan colocar ni datos personales ni de nacimiento para una contraseña. Ok, vamos con la actividad 2. El banco le solicitó al abuelo que creara la contraseña aplicándole estas reglas. La contraseña debe tener al menos dos letras mayúsculas. ¿Sí? La contraseña debe tener más letras que dígitos. La contraseña debe tener al menos tres símbolos que no sean letras ni números. Ok. Entonces, les dejo cinco opciones en las cuales ustedes junto con su familia van a determinar cuál es la correcta. Cuál cree que serían las propuestas contraseñas correctas para lo que les pide el banco. Y también qué otras posibilidades de contraseñas se le ocurren a ustedes y a los chicos. Bueno, acá tenemos una fábrica de contraseñas seguras. Acá está unas recomendaciones que cuatro tips para sacar una contraseña. Por ejemplo, el primero, pensá una frase cualquiera, por ejemplo, somos lo que somos para cambiar lo que somos. Una frase. Anotá cada una de las iniciales de las palabras una del lado de la otra, siguiendo nuestro ejemplo. Ahí está el ejemplo. Sustituir las letras con números, por ejemplo, la letra H por el número cuatro, la letra Q por el número de arroba, y ahora esa frase quedaría de esa manera. Colocá en mayúsculo al menos dos letras, como por ejemplo la P, ¿no? y nos da ese tipo de contraseña. Son tips que se pueden usar. Ok. Ahora, en ese sentido, les pediría que hicieran el mismo ejercicio, que apliquen la misma receta, con calma, no se apuren, piensen acuerdanse que es una actividad diagnóstica, de ejercicio, de pensar junto con la familia, ok. Hay una segunda pregunta, ¿cuáles son las buenas prácticas de uso y la creación de contraseña? Leer las oraciones y escribir bien, si no, según corresponde a cada caso. Cambiar tu contraseña si sospechas que alguien más entró en tu cuenta, está bien o no, si crees que es una buena práctica o no. Usar una palabra al diccionario como contraseña, si crees que es una buena opción, sí o no. Decirle a tu padre de tu contraseña pensar si es una contraseña, sí o no. Si crees que alguna de tus contraseñas no es seguro, cambiarla pronto. Si es una buena práctica de creación de contraseña, sí o no. Más que todo, es lo que no tiene que justificar la respuesta. Hay una tercera pregunta, que dice, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos que alguien va a querer su contraseña en una compu o un celular? Adigna tips, mirá hacia el otro lado, anotar la contraseña en un cuadernado celular, decirle tu propia contraseña para mostrar que son buenos amigos, mirar de cerca y avisarle que no está ocultando la contraseña. Entonces, vean conscientemente cuál de estas opciones garantiza la progresidad de ustedes y la de sus pares. Es lo que necesito que margen en esta actividad. un simple, una simple X. Ok, finalmente, finalmente hay una tarea que es un juego de ahorcado en la cual le van a tener que pedir a un familiar que juegue con ustedes. En las tres primeras veces, en las primeras tres veces buscá que adivinen las palabras que aparecen en la primera columna de la tabla. A medida que van adivinando completar las otras columnas de la tabla, ok, que ven adivinando y van a colocar si adivinó o no, anoten los intentos y cuántas letras adivinó en ese caso. Antes de pasar, estamos hablando de que hagan las tres primeras palabras. Antes de pasar a la cuarta palabra del juego, decirle que ahora se pueden poner expresiones con letras y números. Le dicen que cambiaron las reglas. Ahora vamos a hacer expresiones con letras y números. con letras, números y símbolos en lugares de palabras. En la tabla pusimos el ejemplo, este ejemplo con números y símbolos que estuvimos utilizando la fábrica de contraseñas seguras. Elegimos la frase por el río Paraná y van a navegar en un piojo. Fue la frase que se utilizó para esta fábrica de contraseñas. Anotamos todas las palabras de un lado y de la otra. Quedó esas palabras, sustituimos letras por números, por ejemplo, la letra P por el número 3 y la N por el símbolo numeral. Y así fue que se dio con esa frase. Bueno, esa es parte de la estrategia del juego Juego en Familia. Recuerda que estamos en la fase diagnóstica de esta parte de la actividad. La idea es concientizar el uso de las redes sociales responsablemente y el cuidado y precaución. Bueno, sin más los dejo y los espero en el próximo video. Muchas gracias.